Checaste a mi con toda tu locura y tu solcito así Bañado de dulzura con tu dulce de leche, tu ternura sin par Rico punta ballena, el alfajor sin igual Que estoy loco por vos, punta ballena Loco por vos, punta ballena Me cambiaste la vida, canta mi corazón Que estoy loco por vos Alfajor punta ballena, loco por vos